Hola, ¿qué tal chicos? Aquí estamos nuevamente en tu canal Wilson Te Educa, como siempre, con un tema muy importante para ti, para tu conocimiento escolar. Saludos para todos y cada uno de ustedes en diferentes partes del planeta Tierra, por donde quiera que nos utilizan con ese propósito educativo. Saludos para todos y cada uno de ustedes. Hoy te traigo una idea en cada párrafo. A veces vamos a elaborar un párrafo, pero no sabemos cuáles son esas reglas, esas normas que tienen los párrafos. Entonces es importante que tú conozcas algunas recomendaciones que son muy importantes, porque la elaboración de un párrafo tiene mucha importancia. Entonces elaboramos un párrafo y seguimos con las ideas o seguimos dando las mismas ideas, hablando de lo mismo, pero no sabemos que estamos dando vueltas y vueltas, o que ya hemos hablado de eso y otra vez volvemos a hablar y no sabemos cómo salirnos de ahí. Entonces, en una forma sencilla, en una forma muy elemental, te la voy a aclarar. Una idea en cada párrafo. Es importante que conozcas que la regla básica en cada párrafo o en los párrafos es mantener una idea en cada uno. Una idea en cada párrafo. Eso es lo que se entiende básicamente cuando vamos a elaborar un párrafo. Si hay una transición hacia una nueva idea, se recomienda pasar a un nuevo párrafo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienes más de una idea por párrafo, lo que se recomienda al escritor para que el lector no se vaya a confundir en que esa otra idea la pases a otro párrafo para que pueda tener éxito en tu escrito. Así de sencillo. No vayamos a meter dos ideas en un solo párrafo porque va a ser más complicado entender el lector y eso pues nos va a ocasionar muchos problemas con la cohesión, con la coherencia. Aunque utilices los elementos de los párrafos, no importa. Pero vamos a ver que va a ser muy complicado. Entonces vamos a ver para que tengas en cuenta las siguientes recomendaciones cuando vayas a elaborar un párrafo. Primero, tener una idea y varios ejemplos o evidencias de esa idea dentro de un solo párrafo. Así de sencillo. Debes tener una idea y varios ejemplos o evidencias de esa idea dentro de un solo párrafo. Para que eso sea mejor, debes emplear este punto y te darás cuenta que todo va a ser bien a la perfección. Primero, debes tener esa idea o varios ejemplos que demuestren las evidencias pero que sea en un solo párrafo. Segundo, presentar varios puntos en un solo párrafo. Tú puedes presentar varios puntos en un solo párrafo. Siempre y cuando se relacionen con el tema general del mismo, es decir, de la misma idea del mismo tema que estás hablando. ¿Ya? Para que quede bien claro. Te lo vuelvo a repetir. Presentar varios puntos en un solo párrafo. Tú puedes presentar varios puntos en un solo párrafo. Siempre y cuando esos puntos hablen de lo mismo. Así de sencillo. Y como último, si los puntos individuales se extienden demasiado, ya, entonces, la elaboración de cada uno de ellos en párrafo separado es la solución. Es la mejor opción. Si tú ves que eso se extiende demasiado, entonces, vamos a hacerlo en puntos o en párrafos separados para que nos puedan entender. Eso nos va a llevar a tomar la mejor opción y el mejor camino para que nos puedan entender. Te lo repito de nuevo en tres. Si los puntos individuales se extienden, son muy largos, entonces, la elaboración de cada uno de ellos, es decir, de cada párrafo, debe hacerlo por separado para que se convierta en la mejor opción. Porque de lo contrario, va a ser súper grande y nadie te lo va a entender. Eso es lo que debes tener en cuenta en la idea en cada uno de los párrafos. Recuerda que si tienes una idea, siempre te van a entender. Si tienes dos, tres ideas, pues, prácticamente ya nadie te va a entender el párrafo que quieres o lo que quieres manifestar. Si te gustó este video, una manita hacia arriba, no olvides activar la campanita. Además, te invito a que te suscribas y que me dejes un hermoso comentario. Chao, chao. Nos vemos muy pronto. Chau.